Puedes salir rechazada Puedes salir de la caballa Puedes salir de la caballa Puedes salir de la caba ¿Saliendo de la Abisba? No ¿Cómo se llamaba esto? San... San... San Sadurnis San Sadurnis La... 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 La hostia Aquí lo pondré en algún papo San Sadurnis Que la ves si hay algún... La eura Que me vuelve a ser un papo coge la cámara, coge la cámara y si te sirve de final saliendo de mira, todo esto ah no, que se alfarte se alfarte Salsadurniz de Leura saliendo, fin fin de Salsadurniz de Leura